El primer paso está que es arrancar, ¿cierto? Y bueno, y ya va a haber momento de sentarnos a hablar, ¿cierto? Y como dice el eslogan del gobernador, que tenemos que ir todos unidos, bueno, nos sentaremos a charlar y ver la posibilidad de martes, miércoles y jueves, lo que nos faltaría porque el lunes casi la mayoría tiene descanso, bueno, de empezar a ver si esos tres días podemos redondear para ver si podemos realmente con eso también fortalecer un poquitito más y que el empleado pueda cobrar y llevar su plata a su casa, ¿cierto? Ustedes también participan en los controles que tienen los empresarios gastronómicos con respecto a los trabajadores en que se lleven adelante todos los protocolos. Sí, nosotros hicimos aquella vez el curso, digamos, cuando se inició esto, ¿cierto? Y ahora de vuelta vamos a recorrer, vamos a estar, ¿cierto? A la expectativa para brindar nuestra colaboración como siempre, porque lo que nosotros también buscamos es que la actividad, ¿cierto?, se luzca, que lleve adelante y, bueno, y que la comunidad esté conforme en ir a sentarse en un lugar, ¿cierto?, ya con su reserva como veníamos haciendo y que disfrute, digamos, de los platos que se elaboran acá en Formosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!